Talía y Laura Zapata son duramente criticadas luego de que volvieron a quejarse acerca de todo lo que sucedió con su abuelita. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up para que puedas conocer todos los detalles. Luego de toparse con una sorpresa completamente desagradable, empezando este 2021, Laura Zapata vuelve a pronunciarse a través de las redes sociales. Y en esta ocasión para contarnos lo que dice doña Eva Mangie de 103 años de edad. Ella nos cuenta. Me dice hace rato, ya no quiero vivir, creo que ya no voy a vivir. ¿Tú crees que esto es justo? Esto fue lo que nos comentaba Laura Zapata a través de su cuenta de Twitter. De hecho, amigos, por si no lo sabían, pues los pongo en contexto. El 18 de enero de este 2021, Laura Zapata estaba haciendo todo lo posible para poder pasar el cumpleaños de doña Eva Mangie junto a ella en el asilo donde se estaba hospedando desde hace un buen tiempo. Sin embargo, la sorpresa se la llevó. Fue la mismísima actriz cuando llegó y vio que doña Eva Mangie estaba en unas condiciones completamente deplorables. Tenía unas llagas en el cuerpo completamente gigantes. Eran más de nueve en total. Al abrir investigaciones en contra del Centro de Cuidado de Ancianos se percataron que durante todo el semáforo rojo de la afección respiratoria no tomaron las medidas adecuadas. Y de este centro salía y entraba gente como querían. Incluso dentro de este centro, que era un edificio, hacían hasta fiestas. El día de hoy, Talía se pronunció también a las redes sociales diciendo que ella no podía entender cómo las personas eran tan desalmadas que no escuchaban los gritos de su abuelita que se quejaba constantemente de las molestias de salud. No entiendo por qué en el gran senior living no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos. No se dan cuenta que se siente mal. Pasó la noche en un grito y todo porque tienen que mandarnos un email solicitando por favor. En ocasiones se reacciona por amor. Doña Eva Mangé en sus últimos años de vida está pasando pues uno de los peores sueños. Y una de las cosas que han dicho a través de las redes sociales, no precisamente la familia sino los fanáticos de Talía, es que como ella y la mismísima Laura Zapata pueden ser tan desalmadas como para dejar a Doña Eva Mangé abandonada en un lugar sabiendo todo lo que está atravesando. De hecho varios usuarios hicieron comentarios de este tipo. No tiene vergüenza y mucho menos compasión. Teniendo tanto dinero, ¿por qué no se la lleva a su casa? Le pone una enfermera ahí para que la cuiden. Pero ¿por qué no te dejas criticar y te la llevas a tu casa y la atiendes como corresponde? Talía, mientras no veas dinero no ve ni a su abuela. Nada de amor le tiene a su abuelita. Esto realmente es puro show. Otra de las personas dice, pues ella muy tranquila y su gran mansión siempre aparentando todas sus riquezas. Y la pobre abuela tirada ahí sin que nadie la atienda. Póncale una enfermera privada, llévensela a la casa. Hay muchos comentarios de este estilo. De hecho les cuento que el lugar donde se estaba quedando la abuelita, que presuntamente contaba con atenciones completamente exclusivas, costaba aproximadamente la mensualidad más de 7 mil dólares. Y la inscripción sobrepasaba aproximadamente los 20 mil dólares. Lo que prometían en este lugar era que a los viejitos los llevaban a ventos exclusivos al cine, le daban comida de alta calidad. Y pues básicamente vendían que este lugar era como un hotel 5 estrellas, donde la familia no se tenía que preocupar ni por la salud ni por el bienestar. Sin embargo, como lo indica aquí la misma Talía, su abuela, ni siquiera recibía los medicamentos adecuados en los momentos donde ella no podía soportar las molestias a nivel de salud. Amigos, me encantaría saber qué harían ustedes en el lugar de Talía. Y la mismísima Laura Zapata sabiendo que tienen una millonada de dinero. Nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.